Hola a todos, mi nombre es Jessica Ripón, cirujana maxilofacial del Hospital Serena del Mar. Es muy grato para mí poder extenderles la invitación a nuestro primer simposio de manejo interdisciplinar de pacientes con labio y paladar fisurado, el cual se llevará a cabo aquí en la ciudad de Cartagena el día viernes 22 de marzo. Esta jornada académica organizada por el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Serena del Mar nos permitirá conocer el abordaje de esta patología desde áreas como odontopediatría, cirugía maxilofacial, pediatría, cardiología pediátrica, nutrición y fonoaudiología. Los esperamos a todos.